Hermanos, cuentas, cuando un pastor está en disciplina, ¿qué debe y qué no debe hacer? Cuando está en disciplina, debe soportar su disciplina y darle gracias a Dios de que lo está corrigiendo. La Biblia dice que a algunos hombres los pecados le salen a cuenta en esta generación, pero hay otros que los pecados no se les descubren, sino que les serán descubiertos en el juicio. Cuando una persona está en disciplina, debe someterse a la disciplina. No puede andar predicando en los cultos, no puede estar ministrando. Si está en disciplina, siéntese en el banco y cumpla el tiempo que se le ha impuesto. Y si usted lo hace, usted disfrutará de la bendición de haber sido corregido. Amén.